Ana Belén, Aikardi de Unión de Sunchales, primero 100 metros y empieza ahora verdaderamente las estrategias a cambiar. Vamos a ver en qué momento tratan de romper. Se la nota muy firme en el nado. Alamar Platense. Un nado bastante profundo, ¿no? Yo siempre digo, todo lo que digo no lo digo con el poco conocimiento que tengo de notación. Bueno, bueno, pero a ver, es un nado muy agresivo hacia adelante, pero también en el recobre saca mucho el cuerpo afuera. El mentón ese no está muy pegado al pecho, entonces hace que el cuerpo se vaya mucho para arriba. Se acercó bastante a Ana Belén Aikardi de Unión de Sunchales. Muy estratégica esta carrera, muy estratégica. Todos los 200 metros son estratégicos. Sí, pero pecho puntualmente es una carrera muy, pero muy complicada hasta para hacer la estrategia. Vean lo que te digo. Cuando vienen codo a codo, ¿eh? Ahora sí que se puede decir que hay una paridad absoluta. La Mar Platense no quiere entregar, pero parece que la Santa Fecina... Sí, le sacó una pequeña ventaja, ¿no? Ha quebrado esa posición con una abrazada por delante. Ahora se nota más claramente como Ana Belén Aikardi de Unión de Sunchales quiere quedarse con la de oro. No se entrega la de Kimberley de Mar del Plata a Caccio. Vamos a ver, pero nada ni nadie me parece que le saca ese primer puesto a la de Sunchales. Con 2'40'11' se quedó con la de oro. Sí, también el...